Creo que este compa viene bien, bien, bien molesto Ok, lanzamos a la torretita, miren nomás la torretita Wow, la torretita vamos a ver si se la revienta Vamos, se salvó, se escapó de la torretita, tanto había delatido de la torretita Miren nomás que chulada, vamonos bebé, regresa, regresa, regresa con papi Hola que tal chicos, hola a todos, les saludo a su copa y amigo Turbo Commander Que onda mi brother, como están, espero que estén muy bien Aquí estamos nuevamente con otro video más para el canal En esta ocasión les traigo el nuevo contenido hacia el canal Sobre el nuevo robotito Mars En español es Marte y para mi es como Marte Si me entienden mi bros o no me entendieron Bueno en fin mi bros Ahorita vamos a ver en el campo de batalla que tal se la va a rifar a este nuevo robotito Mars Ya que es muy especial El por qué, porque tiene una torretita desmontable A la hora que activen la habilidad sale volando la torretita Directamente hacia el enemigo No he visto eso que pase eso Solamente una vez he visto que pase eso Pero por lo regular veo que a la hora de activar la habilidad Cae justamente al lado del robot Y como que no lo veo tan bien Pero ahorita lo vamos a ver mi bros Ahorita lo vamos a ver en el campo de batalla Antes de eso quiero hablar un poquito Sobre la información de este robotito Para los que no lo conocen Lo voy a leer muy rápidamente esto Y lo voy a explicar rápidamente Para que le entiendan De que se trata de este nuevo robot llamado Mars En español Marte Y para mi es a Marte Bueno amigos Este robotito viene de la empresa DSC Mars aúna el poder de una meca de asalto Con una velocidad de saboteador Puede controlar una zona muy amplia Y suprimir a los enemigos desde lejos Con la potencia de fuego de su torretita separable Que puede desplegar en el campo de batalla Al usar esta función Mars se vuelve más ligero Lo que incrementa su velocidad de movimiento Así es mi bro como lo dice Una vez que desmonte la torretita La velocidad de Mars se aumenta más rápidamente Es un poco más veloz Bueno las habilidades La primera es Robot Assault El robot lanza un lanzacohete autónomo Cuando más tiempo mantenga pulsando el botón de la habilidad Más larga será la distancia del lanzamiento Órale Ya está Es algo que no lo sabía Ahorita mismo estoy checando De lo que dice aquí mis bros Para los que no sabía tampoco Aquí está la gran información que necesitábamos saber Remote Assault El robot lanza un lanzacohete autónomo Es la torretita que está en la parte de arriba Cuanto más tiempo mantengas pulsando el botón de la habilidad Más larga será la distancia del lanzamiento Órale Eso no me la sabía Que bueno Que bueno Que estamos haciendo este video para el canal Y ahorita me estoy enterando sobre esto Entre más tiempo mantenga presionado la habilidad El botón donde se presiona para la habilidad Al activar la habilidad En esa parte Entre más tiempo lo tenga presionado Pues llega más lejos la torretita Órale yo no lo sabía Eso de órale Es un escudo de energía especialmente Que ninguna clase de arma puede penetrar La versión mejorada La versión mejorada presenta una forma más simplificada Bien Es un escudo de la habilidad Es un escudo de la habilidad Es un escudo de la habilidad T4 Para que veamos que tal se la rifa en el campo de batalla He notado que si se la rifa Si se la rifa porque se la rifa Pero ahorita vamos a verlo en el campo de batalla Para que tengan una idea de que se trata este robotito Este robotito es una chulada Ya que es muy especial Porque trae su bebé Pues en el casco Como le dicen en el casco del robot Ahí tienen su bebé Al pequeño arañita Ok Vamos a comenzar a usarlo muy rápidamente No me voy a esperar tanto Para estar enseñándole a mis bros A lo que vamos Bien 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 A ver A ver como va Voy a por la bolicia de copa Excelente A ver Está dando un poquito de lag Pero no por el lag Vamos a detenerlo Ok Vamos a presionar esto Orale Mira nomás Mira nomás Mi bebé Mi bebé le digo El bebecito Mira nomás Que chulade Que chuladencio Ok Vamos a dispararle aquí a este copa Bien 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 Excelentes Se ha ido el primero Y donde está el pequeñito Donde está el pequeñito Tiene que estar por ahí Perdidito Donde En el casco del robot Ya Ya está en el casco del robot Estaba perdidito Ok Ahora vamos a A tirarle a este copa Ok Miren nomás Ahí va Mira Vamos a observarlo La torretita Que es lo que está haciendo Vamos a quedarnos por este lado Ahí está El pequeñito Bien 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 Le está disparando Le está disparando Mira nomás Que gran poder De la torretita Vamos Le disparamos a Tito Y hacemos ese gran daño Excelente Ahora si por este Por esta parte Vamos a ver Que es lo que le hacemos A shul Bueno Se salvó Creo que este copa Viene bien 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 molesto Ok Lanzamos a la torretita Miren nomás La torretita Wow La torretita Vamos a ver Si se la revienta Vamos Se salvó Se escapó de la torretita Tanto bien Delatido de la torretita Miren nomás Que chulada Vámonos bebé Regresa 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 con papi Ah que mi turbito Que divertido es esto Miren nomás Regresó El bebé De amarte Ok Voy a tratar De quitarle Escudo Engie Ok Vamos a usar Face Shift No ya no de tiempo Me bloquearon Me bloquearon Totalmente Ok Usamos Face Shift Ok Ya esta Ok Vamos a ver Vamos a quedarnos Por acá Bien Me reventaron Excelente Por lo menos Enseñamos un poquito De lo que se trata Del robotito Amarte Amarte Que ese es Mi don Bien Bien Excelente Vamos a darle Aquí a Shell He estado notando Que Shell Está regresando En el campo De batalla En algunas partidas Me ha costado Para reventar A un Shell Yo no se que A que se debe Al ser por los módulos Repar Amplifier Podría ser Por eso O podría ser La de blindaje El Heavy Armor Kit También podría ser Por eso Pero el robot Shell He estado notando Que Está pegando Duro Y macizo En el campo De batalla Pero hay otro Otro robot Mucho mejor Mi bros Para estar mejorándolo Así como un Serafín Un Kepri Un Fenri Podría ser Pero si tiene A la Shell A un buen nivel También le pueden dar Uso Para que vayan Checándolo De que se trata De lo que estoy hablando Mi bros Bien En este video No se trataba De enseñar El poder De Titan Indra Les voy a dejar Un poquito De saborcito De lo que se trata De Titan Indra Para que le echen Un vistazo De que se trata Bien 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 Excelente Vamos a usar Por este lado En esta partida No es No es El video Especialmente Para Titan Indra Pero ya se lo voy a traer Próximamente Mis bros Ahorita estamos Hablando un poquito Sobre Robotito Mars Que le voy a tirar Presiones La habilidad De Próximo video Sobre el titan Rockin Indra Rockin Indra Con sus equipaciones Mahabharra Pinche nombrecito Se me cuida mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Wow Que chulada Quiero ver A ese pequeño bebé ¿Dónde está ese pequeñito? Mira nomás Ese pequeñito Tiene Un gran poder El mayor poder De este robotito Está En su pequeñito En la torretita Autónoma ¿Cómo? Cúmetela toda Chau 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 Chau